Y quien no lo había sentido, posiblemente ya le entró la desesperación. Se activaron todas las preguntas y cuestionamientos. ¿Por qué? ¿Qué más va a pasar? ¿Cuánto más tenemos que esperar? ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿Cuándo estaremos bien? ¿Volveremos a estar bien? Quiero que esto termine ya. La incertidumbre, que puede ser bien cruel, nos sofoca, nos drena, nos desanima, nos desespera. La desesperación, eso que nace de la incomodidad, de la indignación, de la inconformidad. De querer saber lo que se desconoce, de querer estar en otra circunstancia, en otro lugar. De querer resolver, quitar, anticipar, conseguir, no sentir u olvidar. Eso que nos provoca sentimientos de ira, de cansancio, de desquicie, de hastío. Y que puede atentar contra nuestra cordura, contra nuestro juicio, contra nuestra paz. ¿Y qué hace uno? Porque puede parecer que no son muchas las opciones que quedan. Y yo sé que puede sonar una locura, pero hay que mirar la desesperación desde afuera. Tú no eres el ojo del huracán. La desesperación llega cuando una situación particular se apodera de nuestra mente y nos quita visibilidad. Nos confunde y nos puede engañar. No dejemos que un momento nos ciegue. Esto, esto también va a pasar. Ser agradecido en la abundancia es fácil. Es cuando estamos en medio del reto que nos toca crecer, que nos toca fortalecer, que nos toca reconocer, que nos toca recordar que no estamos solos. Porque en los momentos de mayor dificultad ocurren milagros que muchas veces no podemos explicar. Sin saber cómo hasta el que menos tiene consigue tener para poder ayudar. no eres un momento oscuro, no eres un error, no eres un coraje, no eres el cansancio, no eres la pandemia, no eres un temblor, no eres el miedo ni el hambre, no eres la desesperación, tampoco la tristeza. Que nada ni nadie te haga olvidar que no eres lo que te pasa. Tú eres el amor, tú eres la razón, tú eres la luz. Y escucha bien, tú no sacas las fuerzas. Entonces, comprende de una vez que tú eres la fuerza.